Música 25 años han transcurrido de aquella tarde en la que el excelentísimo y bendentísimo don Agustín García Vasco Vicente entonces arturista de Valencia coronara la imagen de nuestra madre purísima convicción de María Madre, enséñanos a ser como tú mujer extraordinaria que tuvo la valentía de decirle sí al Padre Creador Dios te salve, siempre Virgen María Madre Purísima Dios te salve, siempre Virgen María Madre De una historia de fe, de una historia de devoción, de una historia de una parroquia, de un patrio, que se ha sentido siempre amparado y protegido por la Santísima Virgen María. María nos enseña que el fruto de la gracia en el corazón no es querer ser como Dios, sino aceptar que somos sus siervos y que estamos llamados a vivir en obediencia a Dios. Gracias por ver el video.